Comentaremos en esta narración el perfil mazónico del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, nacido en Jalapa, Veracruz, y quien fuese presidente de la República a la muerte de Benito Juárez entre 1872 y 1876. La primera autoridad de tres que mencionaremos, que sostiene que Lerdo fue mazón, corresponde a Lorenzo Frau, quien en el tomo cuarto de cinco tomos, página 445, afirma que Sebastián Lerdo de Tejada fue un mazón mexicano prominente. La segunda autoridad bibliográfica que mencionaremos corresponde a don José María Mateos, quien en la página 336 de su libro Historia de la mazonería en México, menciona que Sebastián Lerdo de Tejada fue un mazón del rito nacional mexicano enfrentado contra Porfirio Díaz, mazón del rito escocés. Esto en el marco de las elecciones presidenciales de 1876. Transcripción de esta disputa está contenida en el libro La mazonería en la presidencia de México, cuya imagen ven en la pantalla. Esto lo menciona el autor, repetimos, José María Mateos, en la página 336, y la hemos recuperado para la edición del libro que estamos divulgando. La tercera versión respecto de que Sebastián Lerdo de Tejada fue ingresado a las logias mazónicas, está contenida en el capítulo 12 de la primera parte de su libro de memorias. En este libro de memorias, Sebastián Lerdo de Tejada narra, bajo el título, yo mazón, no hombre, su ingreso a las logias. Narra él cómo fue invitado a ingresar a las logias mazónicas por una persona llamada Francisco de Paula Gochicoa, que fue miembro del Rito Nacional Mexicano, y que aparece dentro de la lista de grandes luminares, de 1881 a 1902, además, por cierto, con la etiqueta de procesado y expulsado. Pero eso fue años después. En la época de Lerdo, invitó al posteriormente presidente de la república, y narra Lerdo, en el capítulo 12 que ya dijimos, la transcripción de lo que fue la ceremonia mazónica para él. Tu nombre profano, Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Crees en un ser supremo? Creo. Y más adelante, fui cogido por la cintura y llevado a un sitio donde se oía cliquear de sables, lamentos de moribundos y halles de condenados. Una escenita del infierno de Dante. Y, desde luego, al detalle, la ceremonia completa que vivió Sebastián Lerdo de Tejada, en su ingreso a las logias del Rito Nacional Mexicano, en la calle de La Canoa, que supongo es un tramo de lo que actualmente es Don Celes, en el centro de la Ciudad de México. Estos son tres autoridades que mencionan a un Sebastián Lerdo de Tejada, presidente mexicano, como un mazón. Los detalles de estos tres autores y otros más están contenidos en el libro La mazonería en la presidencia de México, cuya imagen ven en la pantalla. La mazonería en la presidencia de México.